Siguiente misión, segunda misión del CD2, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Vamos a ver qué sigue. Bueno muchachos, esta misión es difícil, eso lo pueden escuchar unas veces, otras no. Bueno, esta misión, como su nombre lo escriba muy bien, hay que ganarle al tren. Hay que ser muy rápido, esta misión es de movimientos muy finos, ya van a ver por qué. Ok. Ok. Chúbate rápido. Chúbate rápido. Tiene la misión de... Uy, la logramos. Esa es dura, esa es dura. Chúbate. 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 No, pero la gente está en función, muchachos.